Yo sé que muchos de ustedes ven en casa y ven el Doral y Vergadeza Con su cocodrilo y su cosa y su piscina Yo vivo en edificio, sé cómo es la buena Aquí no puedes dejar de pagar el condominio Aquí no existe esa huevonada como allá en el país de uno Que tú entras a un ascensor y están todos los morosos Gente que tiene dos años sin pagar el condominio Yo entraba en el ascensor Buenas Y yo sabía que ahí estaban los Pérez ¿Sabes quién está de moroso aquí? Con el señor Pérez ahí, su barrigón Aquí están los Rodríguez, pero deben nada más dos meses Eso se ponen al hilo rapidito Después viene a la señora Irma Pero es que ella tiene un problema familiar Si a esa le debe nada más tres meses Y a la señora Irma vende abón, esa vende rápido Porque uno le conoce la vida a todo el mundo No, ella se torta Ella es ingeniera, pero ella se torta Una torta Ella se rezoca con sus tortas Yo le pedí una para el cumpleaños bien buena Porque uno es así, uno conoce la vida y va a ser muerto Y hasta que encuentras la familia Pérez Del 7C Oye, ¿y esta gente quién será? Claro, y el señor Pérez que quiere meterse dentro del ascensor Formar parte de sus paredes para que nadie lo vea Se quiere convertir en Matrix Ah, que estos son los Pérez ¿Quién se reciente? Ah, imagínese Deben dos años O sea, ¿quién está comprando el avanzaje en esta verga? Nada más lo que pagamos Ya no era la Otis, por Dios No te preocupes, vas a vivir No te preocupes, vas a vivir No te preocupes, vas a vivir No te preocupes, vas a vivir